...lo mejor posible y esperar que el año que viene sea mucho mejor, a pesar de que se vienen complicaciones grandes. ¿Cómo es un pronóstico o no? ¿Con esa entonces restricción y demás? Estamos preocupados, estamos preocupados porque esto se puede complicar. Se está complicando en algunos países, pero bueno, vamos a tratar de trabajar y seguir trabajando hasta el último día. Se le pone el tesón y fuerza. Sí, sí, porque acordate que este sector estuvo mucho tiempo parado, fue el que más se perjudicó y bueno, estamos tratando de salir de esta, ¿no? Me decías que puntualmente pasamos de un lado al otro, que se demora un poquito más el tema de la nueva inauguración de las COVID y demás también, por lo mismo. Sí, sí, sí. No, 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 la situación es que realmente la parte pública a veces anda bastante lento en todo lo que es habilitaciones. Aunque se habló de una ventanilla única, al final, cuando vamos a la realidad, todavía no es tal y realmente es bastante lento todo. A ver, yo no quiero meter el cerillo en el medio de la NAFTA, pero me decís que 2021 para 2022 hay tecnología a full motores y hay todavía cositas que faltan, punto mejora. Yo creo que sí, esto con el tiempo vamos a mejorar. Apuntamos a eso. La ventanilla única no solo son para las habitaciones, aquellos lugares gastronómicos, hotelería, sino para todo el mundo en general, comercio. A todo el mundo que va a abrir algo tiene que tener las habitaciones correspondientes para poder trabajar tranquilo. A eso apuntamos y bueno, lo vamos a tratar de mejorar lo que más se pueda. ¿Desde el lado de ustedes algún tipo de punto mejora que ustedes vean, che, mira, presentamos esto, falta algo o hay una conexión directa con cultura, con turismo, con deporte? En este caso, porque se están acumulando muchas áreas hoy por hoy, gracias a Dios. No, es así. Nosotros todas las cámaras estamos trabajando en una oficina como se llama el Buró, donde ahí estamos, ahí exponemos todos, ahí trabajamos todos y de ahí definimos cómo se van a manejar los diferentes eventos. De acá hasta marzo lo que viene. Si vos me preguntás de acá a marzo qué va a pasar, y te digo que el 100% de la hotelería está ocupada, la gastronomía va a trabajar al pie igual que la hotelería. O sea, tenemos un futuro muy bueno. Todo va a depender de que no se nos complique esta pandemia y esta complicación que se puede venir. Esta tercera ola que se está viniendo, ¿no? Que dicen que es complicada. Pero bueno, nosotros vamos a trabajar y eso es, creo que entre todas las cámaras, como se está trabajando con la Cámara de Turismo, con la Secretaría de Turismo, con la Secretaría de Deportes, con los ministerios diferentes, creo que estamos haciendo un trabajo enorme donde se está logrando que un fin de semana no se superpongan muchísimos eventos y que el otro fin de semana no tengamos nada. Entonces eso es lo que hemos logrado. Por esta vez y única vez, creo que vamos a trabajar bien todos juntos, por eso creo que es excelente el trabajo que sale del gobierno, como todas las cámaras, como todas las empresas privadas. ¿Ustedes han experimentado en la materia? ¿Han pasado varios inviernos flacos, varios veranos complicados, varias cosas que no han funcionado? Y sí, muchas veces teníamos 7, 8, 10 eventos un fin de semana y en los otros dos fines de semana no había nada. ¿No te has mandado el premio a vos? Sí, me tocó el premio, pero no sé dónde lo puedo dar. Bueno, andá a buscarlo, andá a buscarlo. Gracias.